Es increíble todo lo que ha pasado en este tiempo Todo lo que sufrí gracias a ti ¿Quién iba a pensar que ahora iba a ser tan feliz? ¿Oye? Un día de mis besos puedes irte olvidando Es mi corazón grosera el que a ti te está hablando Se cansó de tanto llanto, tanto golpe bajo Que me rondes maltratando Lo hiciste tantas veces, aún sigo vivo Yo no siento nada, no quiero estar contigo Por favor desaparece como una estrella fugaz Que pasaste por mi vida solamente a dañar En tu cara veo ahora ni un signo interrogante No digas muñequita que tú te olvidaste que ignoraste Toda la locura mía, la que yo hacía pa' mostrar que yo a ti te quería Yo te dije voy a trabajar muy duro Muñequita princesita para darte un futuro Me dejaste y a la siguiente semana Te paseaba por la playa con tu nuevo amor Yo me gozo de la vida todos los fines de semana Con todos mis amigos, pura gente bacana Hoy disfruto, hago lo que no podía hacer Salí para la calle sin te voy a revolver Y cuando vuelvo, siempre me acompaña una mujer Y me damos un besito hasta el amanecer Hoy me río, de todo el daño que me hiciste Y todas las veces que intentaste herirte Increíble, todo lo que yo dejé por ti Mientras a mis espaldas te sabías reír Pero de todo lo que yo viví en ese tiempo No te guardo rencores, todo se lo llevo el viento Hoy parece que la vida empieza a sonreír Escribí mis canciones, aprendí a vivir Y no pretendo que Dios me haga millonario Yo siempre soy feliz con lo que quiera darme el diario Y en una de mis besos puedes irte olvidando Es mi corazón gracera el que a ti te está hablando Se cansaba de tanto llanto, tanto golpe bajo Que me lo andaste maltratando Lo hiciste tantas veces, aún ciego vivo Yo no siento nada, no quiero estar contigo Por favor desaparece, como una estrella fugaz Que pasaste por mi vida, solamente a dañar Se acabó el sufrimiento Para qué llorar por un amor Si la vida es para disfrutar Y esta noche me voy de party con mis amigos Con mi gente a disfrutar Esta noche es de fiesta Hoy me voy para la disco a disfrutar de la vida Con una chica guapa y una sabosa bebida Y no me busques, no me llames, tire por el Facebook Este chamaco se canso, may de ser tu pañuelo Sé fuerte, siempre trabajando pa' lo mío Hoy cambio de mujer y como cambio calzo Si yo es que le gusta, cuando en la cama le do duro La calle una princesa, eso yo te lo aseguro Es así, baby, I am sorry por ti Tú no vas a encontrar que se parezca a mí Una persona que te escuche cuando tú quieres hablar Que en todos los proyectos este sepa Apoya que te conozca y que sepa cómo tú te excitas Que te morda la espalda y luego la orejita Que te pase una cherry por el ombliguito Dejar que te encárame como te venías conmigo ¿Quién iba a pensar que la verían llorando? Gritando por la calle, mi amor recordando Por favor ya no me busques, quiero ser feliz Desde que tú te fuiste, empecé a sonreír ¿Quién iba a pensar que la verían llorando? Gritando por la calle, mi amor recordando Por favor ya no me busques, quiero ser feliz Desde que tú te fuiste, empecé a sonreír Mr. DJ, J7 for Life, baby Jali de producer, mi amor recordando Por favor ya no me busques, quiero ser feliz Tu baby boy, desde que tú te fuiste, empecé a sonreír ¿Quién iba a pensar que la verían llorando? Gritando por la calle, mi amor recordando Por favor ya no me busques, quiero ser feliz Desde que tú te fuiste, empecé a sonreír Gritando por la calle, mi amor recordando